Muchas gracias Lider por la presentación, nuevamente feliz de seguir desde la plataforma de Udiápoles para poder compartir con ustedes temas muy importantes, como es los tipos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Voy a pasar ahora a presentar las diapositivas, si me indican por favor si lo pueden visualizar. Sí doctora, se puede visualizar en pantalla. Correcto, bueno el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre todos los tipos de violencia que existen, violencia contra la mujer en este caso específico y los integrantes del grupo familiar. Correcto, voy a dictar la clase por una hora de corrido y luego vamos a habilitar ya los micrófonos a los participantes que deseen pues intervenir, que deseen opinar alguna duda que tenga. Sin perjuicio a ello, voy a visualizar también los chats para poder interactuar con ustedes durante todas las dos horas de clase. Vamos a tratar siempre de darles respuestas a sus preguntas, a sus inquietudes también y de repente si tienen algún comentario, alguna crítica, podrían hacerlo porque esta ley es nueva, no son temas nuevos que se han venido dando hoy por hoy en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces antes de pasar también directamente a nuestro tema central que son los tipos de violencia contra la mujer, como acá lo pueden visualizar en esta diapositiva el temario, vamos a entender, a entender de dónde es que nace esta ley, cómo es que nuestro sistema jurídico pasa de la ley de protección frente a la violencia familiar, esto es en el ámbito privado, pasa ya al ámbito público y a todos los escenarios que el día de hoy ya lo podemos visualizar. Y también es un compromiso, es un compromiso que tenemos los jueces, los magistrados, los fiscales, también los funcionarios administrativos y todas las instituciones y entidades para poder estar siempre ligados y estar siempre alineados a esta ley, ¿no? Y para ello pues ha tenido mucho que ver, mucho que ver si no es todo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención del CEDAW y también la Convención Belén do Pará. Y eso es que nosotros vamos a poder analizar el día de hoy para poder diferenciar estos tipos de violencia, que aparentemente nosotros podemos decir maltrato psicológico, físico, económico, sexual, por su mismo nombre lo podemos diferenciar, pero ya estudiando y descundiñando cada uno de ellos vemos que es un tanto complejo. Entonces el día de hoy vamos a analizar cada uno de ellos. Ya si nos queda un poco de tiempo también he traído más temas, ¿sí? Todo depende de cómo nos desenvolvamos en esta ponencia y también la participación de ustedes. Me dice, buenas noches, el abuelo que es violento en el hogar también se considera como agresor. Sí, justamente el día de hoy vamos a hablar todo de eso, ¿sí? Por favor. Vamos a ir realizando las preguntas de acuerdo al tema que se va indicando, ¿sí? Me dice, por ejemplo, acá Miguel Mondragón, la hijastra de 30 años, ya no se le denomina hijastra, todos somos hijos, ¿ya? En igualdad. De 30 años que es extranjera, ¿puede ejercer violencia contra los integrantes del grupo familiar si agrede a sus hermanos? Claro que sí, está dentro del territorio peruano, ¿no? Baluarte Curto, me dice, claro, el ser abuelo no lo exonera de ser responsable, claro que sí. Juan Alberto Álvarez me dice, ¿cuál es el camino que es seguir si un grupo de hermanos no dejan visitar ni salir a su madre? Ya, todo eso el día de hoy lo vamos a analizar, ¿ya? Y nos vamos a verificar en qué tipo de violencia nos encontramos. Y si es que hay también una violencia mixta, porque puede haber violencia psicológica, física, económica, dentro de un mismo hogar. Entonces eso hay que analizarlo. Muy bien. Pero para eso vamos a entender un poquito los antecedentes. Siempre empiezo con ello para nosotros centrarnos, ¿no? En nuestro tema principal. Por ejemplo, en el Perú, hoy por hoy se ha dado pasos importantes en materia de políticas para poder erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Antes de la ley 30364 existía la ley 26.960, que solamente hablaba de la ley de protección frente a la violencia familiar, en la cual el Estado reconoce la violencia que ocurre, pero solo en el interior de la familia, como una vulneración de los derechos fundamentales. En el 2003, la ley 27.982 eliminó la conciliación ante la Defensoría del Niño y Adolescente, que se le denomina de inmuna, y las fiscalías de familia en materia de violencia familiar. Esto es de que ya no existe conciliación en lo que es violencia familiar. Ya en noviembre del 2015 se aprueba la ley 30364, que hasta ahora sigue vigente, con algunas modificaciones, ajustes, claro está, pero sigue vigente, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En julio ya del 2016 se aprueba el decreto supremo 009-2016, que contiene su reglamento, y ahí también tenemos, pues, donde se modifica en el año 2018, ante el decreto legislativo 1386, donde modifica algunos artículos de la ley 30364. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fortalecer la prevención, erradicación y sobre todo la sanción de toda forma de violencia contra las mujeres y además también contra los integrantes del grupo familiar, mejorando así, pues, los mecanismos de atención, de prevención, los mecanismos y también de protección para las víctimas, especialmente en cuanto a las medidas de protección. Entonces, si nosotros podemos hacer un análisis de todo lo que les he dicho resumidamente, ante la ley 26.260 era falta, ahora ya no, ahora ya es delito. Antes, con la ley 26.260, tenía que estar revestido de garantía, porque era un proceso único, era un proceso único donde se sancionaba y luego de ello se ordenaba la reparación civil. Ahora vemos que hay dos procesos, uno tutelar y uno penal. Uno tutelar que se da ante los juzgados de familia para que se dicten medidas de protección, donde el juez de familia solo verifica si es que la víctima que ha denunciado, o la víctima que se encuentra dentro de este proceso tutelar, existe o no factores de riesgo. Si es que hay o no verosimilitud, más no si es que existe certeza. Eso ya se da en el ámbito penal. Anteriormente no, solamente era un proceso único. Entonces, ¿se cambió de acuerdo a qué? De acuerdo a la convención Belén do Pará, donde nos indicaba que todo hecho de violencia contra las mujeres tienen que ser sancionados. Y les decía, tu Estado peruano tienes que modificar tu código penal, tienes que modificar tu ley de acuerdo a esta convención que ha definido y ha conceptualizado hoy por hoy la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Tienes que abrir otros tipos de violencia, no solamente la violencia psicológica y física, sino también incluyó esta ley la violencia económica. Y es así que ya a partir, después de una larga data, porque la convención Belén de Pará en 1994, imagínense, hasta el 2015, noviembre del 2015, y ya en diciembre, el 15 de diciembre del 2015, recién se ejecutó dicha ley 3364, ya han empezado las modificaciones, como podemos nosotros ver, como podemos también conocer, las modificaciones de manera constante en el código penal. Entonces, antes de esta publicación de la ley 3364, tenemos que saber también que hubo un proyecto original, donde solamente se le entendía de que el juez de familia dicte las medidas previas y luego el juez, ¿no?, el mismo sea que sancione. O sea, el juez de familia tendría una nueva facultad de dictar las medidas de protección y también de sancionar. Pero también se opusieron, ¿no?, se opusieron ahí los jueces de familia, y estaba también presente, al margen de ello, el doctor, ¿no?, Iván Saravia, ¿no?, ahorita es juez superior, en ese entonces era juez de familia. ¿Por qué? ¿Por qué se opusieron? Porque la naturaleza de un juez de familia no es sancionar. Las competencias que tienen ellos no es de sancionar. Entonces, se tendría que modificar definitivamente la ley orgánica del Poder Judicial, la competencia, etcétera, y para eso se tendría que tener presupuesto. Y como nunca hay, y siempre es el limitante del Estado, en específico el Poder Judicial, simplemente no se realizó. Porque en la ley orgánica no se encuentra esa competencia de sancionar a los jueces de familia estos tipos de violencia, ¿no? Correcto. Entonces, luego, como no fue viable ese proyecto, estamos hablando antes de la ley 33.64, otro proyecto, dijeron, vamos a dividir por etapas. Primero, una etapa protectora, que hasta ahora muchos abogados también piensan que son etapas, una etapa protectora y otra etapa sanción, cuando no es así, pero eso fue un proyecto que se tuvo el intento, ¿no?, de darse, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque querían que se sancione y nuevamente, finalmente era lo mismo, una etapa protectora, etapa que es de las medidas de protección y etapa sancionadora. Pero no, porque las etapas, si es que la etapa sancionadora se encontrara, vamos a suponer, inocente o se absolvía de los cargos, como son etapas, si la etapa principal cae, la suerte sigue a la etapa preventiva, ¿no? Entonces, las medidas de protección, por suerte o como consecuencia de lo principal, también tendrían que caer. Y, por lo tanto, no podría ser viable. ¿Por qué? Porque las medidas de protección, las únicas que deben de dejar sin efecto, son los jueces que han dictado dichas medidas de protección y son los jueces de familia. No puede ser por etapas, es ahora por ámbitos, porque son independientes, que tienen de alguna manera, sí, que ver, sí, que podría revaluarse y podría pensarse en dejarse sin efecto, sí, pero que no es automático. ¿Qué quiero decir con esto? Si en el ámbito penal absuelven al supuesto agresor y existe medida de protección a nivel del juzgado de familia, no es automático el dejar sin efecto las medidas de protección, sino el juez que las dictó, que es el juez de familia, tiene que volver a revisar si efectivamente ya no existe riesgo para la víctima ante una audiencia, con pruebas, etcétera, todo lo demás, sí. Pero si es que el juez de familia observa de que hay riesgo, por más de que haya sido absuelto en el ámbito penal, las medidas de protección siguen vigentes. Y eso es lo que rige el día de hoy. ¿Correcto? O sea, el proceso penal es totalmente independiente. Que podría, que podría, como les repito, en algunos casos, darse que también se puede dejar sin efecto de una nueva evaluación y verificar que específicamente en ese caso concreto sí se ha cumplido las medidas, sí se ha cumplido el objetivo. Sí, ¿te podría dejar sin efecto? Claro que sí. Pero no necesariamente es la regla. ¿Correcto? Entonces, en el artículo 23, por ejemplo, en ese entonces, todo se archivaba porque no tenía razón de ser, porque las medidas de protección no estaban tipificadas. Ahora ya no. Ahora ya están tipificadas la violencia psíquica, la violencia psicológica. Se ha modificado también el código penal porque todo tiene que ir de la mano en cuanto a la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y también el código penal. Porque si no está contemplado en el código penal, por más que nosotros querramos buscar protección a nivel de medidas de protección, en el proceso penal no tendría razón de ser, se tendría que archivar porque el principio de legalidad va a primar sobre toda consecuencia jurídica que quisiéramos nosotros imputarle o quisiéramos nosotros ejecutar al investigado, al supuesto agresor. Entonces, el principio de legalidad nos indica que nadie puede ser sancionado por algo que no está prohibido por la ley. Por lo tanto, el Estado peruano ha ido modificando sus artículos penales para que puedan ir en acorde con la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familia. Y eso es loable también, ¿no? Es loable porque el Perú ha dado pasos importantes a nivel de esta ley 3364. Entonces, aquí tenemos dos principios básicos que diferenciar. En materia de familia, rige el principio pro-víctima. Los factores de riesgo para proteger a la víctima, los medios probatorios de riesgo, no estamos diciendo que ya es un agresor, es un supuesto agresor, nada más. En el proceso penal, como es un poco más largo, que tiene sus etapas de proceso común, etcétera, con el nuevo proceso penal que nosotros ya conocemos, bueno, que no es tan nuevo, ¿no? Ahí que rige el principio pro-reo, la responsabilidad del imputado, medios probatorios del imputado, prueba de cargo y de descargo, y etcétera, y el debate en el juicio oral. Entonces, ahora, quiero dejar en claro, ya es por ámbitos, no es por etapas, es por ámbitos. Y los ámbitos no concluyen, siguen siendo unitarios, porque la ley, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el sentido y el objetivo principal? Erradicar, prevenir y sancionar. Y eso se da de forma paralela, deben ser independientes y luego de pleno ya debe de ser interpretado conforme a las convenciones y dejar también la discrecionalidad del magistrado, ¿no? De acuerdo a la independencia que también tiene, ¿no? Judicial. Entonces, el juez penal lo dejamos ahí un costadito porque se va a concentrar en el proceso penal, no se pronuncia sobre las medidas cautelares que pudieran darse en el proceso tutelar, no se pronuncia sobre las medidas de protección, puede remitir copias al final en su sentencia, claro que sí, porque el juez puede reevaluar como les decían al juez de familia, pero no se pronuncia sobre las medidas cautelares que ya han sido dictadas, por lo menos no para que incida en su decisión, ¿no? Bueno, si nosotros comparamos con el caso español y el caso argentino es diferente porque ahí en el caso, por ejemplo, argentino, chileno, los que dictan las medidas de protección son los que deciden, ¿no? Los juez que dictan las medidas de protección son los que deciden si es que se va a Fiscalía o qué es lo que no va a la Fiscalía. Aquí, el juez de familia en el Perú dicta medidas de protección sí o sí remite a la Fiscalía en el día, sí o sí remite a los atuados a la Fiscalía en el día. ¿Por qué? Porque el fiscal como titular de la acción penal es el único ente, es el único funcionario competente para que pueda decidir si es que ese hecho califica o no califica como un hecho jurídico penal y por lo tanto podría solicitar o podría abrir investigación, etcétera, ¿no? Más no, el juez de familia no puede, las competencias están claramente delimitadas. Muy bien, también, ¿qué es lo que vemos? Algunos avances, ¿no? En esta ley desde el 2015 hasta la fecha, ¿no? Se incorporan nuevos preceptos normativos, el decreto legislativo 1323, el texto único ordenado de la ley 31, ¿no? De la ley 3364, se incorpora también el artículo 122B del Código Penal con las agravantes, ¿no? Se incorpora que no solamente es violencia física, psicológica, sino también violencia económica, violencia sexual, violencia institucional, que el día de hoy lo vamos a ver, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, vamos a ver de que cada uno se va alineando de acuerdo, pues, a la ley 364 y también de acuerdo a la interpretación de la Convención del CEDAO y de la Convención Belén do Pará. Por eso es que las leyes se deben de interpretar con la finalidad en la que fueron dictadas y de acuerdo también al contexto social en la que se encuentra, ¿no? Al contexto central en la que se encuentra. Entonces, ¿cómo es que nosotros como Estado recepcionamos este derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno? Acá vemos en las diapositivas, por ejemplo, ¿no? La pirámide. Primero está la Constitución, leyes de reforma constitucional y tratados de derechos humanos que se encuentran en el mismo nivel de jerarquía. Entonces, como se encuentran en el mismo nivel de jerarquía, ¿cómo es que el Estado peruano por disposición de la Constitución Política del Estado es que hace suyo las normas o los tratados que versan de derechos humanos? ¿Por qué? Por disposición expresa del artículo 55 de la Constitución Política del Estado y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Entonces, no es que a nosotros se nos ocurre o los jueces, los fiscales, el tribunal constitucional, la Corte Suprema, invocar a las convenciones. El derecho convencional pues tiene una rica argumentación no solamente por estricta aplicación de la Constitución, sino también por todos los casos que se han visto y también porque nos obliga a que los jueces interpretemos de acuerdo a las convenciones. Entonces, es importante saber eso para poder analizar cada caso en concreto de acuerdo a la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención del CEDAO, la Convención Belén-Dopará. Esas son las convenciones importantes para la Ley 30364 que ha dado origen a todo este nuevo paradigma. ¿Correcto? Entonces, también tenemos en cuenta el Tratado de los Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la actualización de las Reglas de Brasilia, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Pero ya en el ámbito internacional, si queremos diferenciar en qué se basan los tratados internacionales y los estándares de derechos humanos, podemos indicar los tratados internacionales como las convenciones, las leyes que son de obligatorio cumplimiento para los Estados partes que han suscrito dichas convenciones, ¿no? Y los estándares de derechos humanos son los pronunciamientos de las organizaciones, ¿no? Y otros organismos que si bien es cierto no son de obligatoriedad para los Estados, pero sí por su argumentación, por sus fundamentos y por su convencimiento van a ayudar a los Estados a resolver una causa. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Porque nos indican las reglas, nos indican subreglas también y en sus resoluciones y en sus documentos hablan quiénes son los titulares de los derechos humanos, cuál es el contenido concreto de un derecho humano, o sea, nos ayudan a interpretar una ley, nos ayudan a entender las leyes en el marco internacional, ¿no? Cómo puede limitarse también un derecho humano. Se le llama soft law, es un derecho blando, porque no tiene esa fuerza de obligatoriedad como un tratado internacional que podemos tener por responsabilidad internacional, si es que no se aplica, hasta es una violencia institucional, y eso lo vamos a ver más adelante, si es que no se aplica una ley, una ley de estricto cumplimiento, entonces, pero el derecho blando se le denomina los estándares de derechos humanos, que nos van a enriquecer y nos van a dar mayores luces y reglas también para poder aplicarlo y para poder entender el derecho convencional y el derecho internacional, tratados de derechos humanos, ¿sí? Entonces, acá, a ver, me parece que hay un Maco Santos Pedro, me dice, ¿por qué los jueces una vez dictadas sus medidas de protección les es tan difícil levantar dichas medidas, pese a haberse demostrado mediante escrito con pruebas que no ha existido violencia? A ver, a ver, me parece que eso es un comentario, ¿por qué? cuando los jueces dictan medidas de protección, al momento de solicitar dejarse sin efecto dichas medidas de protección, no se debe de argumentar que nunca existió violencia, porque el juez no va o no ha verificado estrictamente con certeza si es que existió o no violencia. Lo que ha verificado es que la víctima se encuentra en riesgo, que la víctima de acuerdo a los factores y a los medios probatorios que se ha recopilado durante ese corto tiempo para que dicte las medidas de protección, se encuentra en indefensión, en riesgo, y que existe una verosimilitud de cualquier derecho que se debe proteger. Entonces, para que el supuesto agresor o el denunciado si desea que esas medidas de protección sean dejadas sin efecto, lo recomendable no es luchar contra el juez ni contra esas medidas de protección, es acatarlas, es cumplirlas las medidas de protección. ¿Por qué? Si es que le dicen al supuesto agresor como medida de protección que se vaya de la casa y él no se va y en lugar de irse, porque ya está la medida de protección y en lugar de irse genera mucho más problemas y genera más documentos, más medios probatorios que la víctima desacreditándole a la víctima no va a lograr que se deje sin efecto la medida de protección. Si le dicen una medida de protección o le dictan una medida de protección que se vaya a terapia y no asiste a terapia y se encarga de recopilar medios probatorios que la víctima ya lo denunció que no está atendiendo a sus hijos que está dejando en maltrato etcétera no van a dejar sin efecto dichas medidas de protección. Entonces aquí lo recomendable es que se cumplan las medidas de protección sin perjuicio de que a través de su abogado puede apelar a través de su abogado puede ir a la instancia superior competente para que pueda revaluar tal vez con mayor criterio el juez superior pero mientras se encuentre vigente mientras se encuentre en vigente se tiene que cumplir dichas medidas de protección y luego ya decir miren nuevamente evalúen a la señora o al señor si en caso es un integrante del grupo familiar o al niño o al a quien haya sido beneficiado dichas medidas de protección para que se verifique que ya no existe el riesgo ¿no? eso es mi opinión eso es mi mi análisis que yo he podido notar ¿correcto? a ver me parece la idea doctora Martiri muchas gracias dispenseme estimados participantes la doctora Marjorie hizo mención en una hora y va a intervenir sobre levantando la manito o las preguntas pertinentes por favor no levantar la manito porque la distraen a nuestra docente segundo no estamos tocando temas de familia algunos participantes están preguntando sobre alimentos la doctora si no se va a distraer más en temas de alimentos que lo que estamos viendo en tipos de violencia y por último sobre criterios de medida de protección es para la siguiente clase no es para esta clase doctora Marjorie puede continuar gracias ya muy bien gracias reader bueno ya escuchamos a nuestro amigo estimado reader entonces vamos a seguir las reglas si correcto yo estoy dando algunos alcances de acuerdo a lo que estoy leyendo ya y a lo que se aproxima a la a esta clase no como tipos de violencia familiar violencia contra la mujer no también muy bien entonces sigamos sigamos por ejemplo acá como les había dicho las medidas de protección y las medidas de cautelares que se dan dentro del ámbito de tutela especial dentro del ámbito familiar correcto que lo dictan quienes los jueces especializados en violencia familiar o los jueces de familia si es que no existe el juez especializado en violencia familiar pero ahora me parece que ya se implementó en casi todas las cortes superiores los más órganos jurisdiccionales para que los jueces sean especializados no tengan una sub especialidad juez de familia con la sub especialidad de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y el proceso penal que es el ámbito de sanción claramente diferenciados son etapas diferenciados muy bien sigamos entonces ahora lo que nosotros vemos los tipos de violencia donde vamos a entrar ya nos falta una diapositiva donde vamos a entrar los tipos de violencia ya son basadas en género se habla así ya ya no podemos decir solamente violencia contra la mujer sino es vamos a adelantarnos y también tenemos que seguir en el mismo ritmo también de la convención y de los tratados de derechos humanos vamos a adelantarnos a una violencia basada en género correcto una violencia basada en género porque la violencia contra la mujer es nuevo a diferencia de la anterior ley como le decía no la 26.260 que la violencia familiar esa convención de la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer habla sobre varios principios pero los más importantes ¿cuáles son los más importantes? la convención del CEDAW el principio de igualdad una igualdad una igualdad de yure de derecho ¿no? y la igualdad de facto la que ahora podemos darnos cuenta que no se aplica la igualdad de facto hasta el día de hoy ¿no? y también el principio de la dignidad eso es lo que relativamente nos dice precisamente la convención del CEDAW entonces hombres hombres y mujeres tienen iguales derechos y los estados partes tienen la obligación de garantizar a los hombres y a las mujeres la igualdad en el goce de cada uno de los derechos ya sean económicos sociales culturales civiles políticos entonces la CEDAW que es la herramienta principal es la convención general donde limita todas las formas de discriminación y la eliminación de esta discriminación es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas donde reconoce un análisis que es más práctico y también es de fondo ¿no? que hay poblaciones que en la práctica no se aplica como les venía diciendo ¿no? y entre en el grupo de estas personas son las mujeres son las mujeres y eso lo podemos ver a través de todas las sentencias que se han venido dando ¿no? algunas sentencias que y eso en cuanto a violencia sexual algunos jueces eh absolvieron algunos procesados ¿por qué? porque analizaron de manera estereotipada la conducta de la de la mujer que por vestir de tal manera o por ir a esos lugares de tal manera pues se podría entender de que da su consentimiento bueno poco a poco se va a ir cambiando este tipo de chip ¿no? que nosotros tenemos ya arraigados el Perú lo tiene bien arraigado entonces la CEDAW reconoce la discriminación contra las mujeres por su género por su género y que es transversal es decir no solo se va a dar o no solo se va a aplicar ya sea los jueces o los fiscales a nivel de poder judicial sino también porque se dice transversal porque se da en todos los ámbitos por ejemplo en el derecho en el derecho laboral si es que hay mujeres y hombres realizando la misma función y las mujeres tienen menores menor pago menor remuneración existe violencia por su condición de género correcto entonces por eso es que por eso es que la discriminación es transversal no solamente a nivel del ámbito privado sino también a nivel del ámbito público y en todos los espacios donde la mujer se desenvuelve y también el hombre entonces cuando accede a un tipo de trabajo también porque muchas veces hemos visto por ejemplo en las entrevistas señora usted está embarazada o tiene un bebé de seis meses como es posible que se va a ir a un lugar de trabajo a la planta que está tres horas entonces ya ahí es un tipo de discriminación porque le están diciendo a la mujer que por su condición de mujer no puede dejar a sus hijos o no puede ejercer una labor que el hombre estaba acostumbrado a hacer correcto entonces la CEDAW es mucho más amplia es mucho más amplia de manera general luego ya viene la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y es la convención Belendo para 9 de julio de 1994 que es la vida libre de toda forma de violencia que incluye a ser libre de toda forma también de discriminación pero basada en su género en su género y a ser valorada educada también libre de patrones estereotipados ¿qué quiere decir eso? una educación con enfoque de género y eso también lo voy a hablar ¿qué significa una educación con enfoque de género? o sea de comportamientos y de prácticas sociales y culturales basadas que son en conceptos de inferioridad o de subordinación eso se va a tener que eliminar no es cualquier tipo de discriminación sino basada en su género entonces finalmente ¿no? la convención violento para es la que define la violencia contra la mujer ¿no? acá hay que entender bastante claro ¿no? que es que es la ideología de género que es diferente al enfoque de género el primero pues la ideología de género que muchas veces se ha confundido con enfoque de género y es lo que esta ley la convención quiere mostrar y quiere ilustrar bueno la ideología de género es que niega la naturaleza humana y el sexo biológico la identidad de género y la orientación sexual entonces lo que dice es que la naturaleza sería neutra no se nace hombre ni mujer sino que ya con el transcurso del proceso social es que uno elige ser hombre y mujer entonces el enfoque de género por favor que tener en cuenta es la herramienta no es la herramienta para nosotros diferenciar no es la herramienta acá yo tengo es la herramienta no para nosotros poder comprender para poder diferenciar la construcción cultural de la identidad personal ¿qué quiere decir eso? entender cómo se generan y cómo se reproducen las jerarquías relaciones por ejemplo de denominación de desigualdades sociales es un instrumento analítico para poder detectar situaciones de discriminación contra las mujeres es un instrumento para poder transformar a la sociedad y además también para poder modificar condiciones sociales que subordinan a la mujer entonces cuando yo indico que debemos de tratar la ley 3364 con enfoque de género no quiere decir que solamente mi protección va hacia la mujer no claro la convención las estadísticas del INI y todo ya está más que claro que la mujer forma parte y gran parte del grupo de vulnerabilidad por los mismos estereotipos y los roles que les han sido asignados de maneras ancestrales y hasta ahora sigue vigente pero con enfoque de género quiere decir si es que estará bien que la mujer solamente se dedique al hogar y cuando ella quiera salir de ahí y quiera trabajar no la dejen el enfoque de género te va a decir que si puede salir a trabajar y que si puede tener las mismas posibilidades que el varón ese es el enfoque de género es la herramienta que se tiene que utilizar para poder diferenciar si es que la mujer puede o no o cualquier persona no tan solo la mujer sino cualquier persona que sea hombre o mujer puede o no ejercer libremente sus derechos entonces es distinto la ideología de género muchas veces se han confundido hasta el día de hoy piensan que es que es igual hasta creo que un grupo solicitó acción popular fue declarado infundado hasta la corte suprema llegó pero ahora también quieren aniquilar la ley pero hasta ahora sigue vigente entonces el enfoque de género sigue vigente sigue vigente y eso se tiene que tratar en educación que es normal que las por ejemplo yo toda la vida yo toda la vida puedo pensar que el sol es color es color verde pero yo ya me pongo mis lentes o sea el enfoque de género yo digo que el sol es color amarillo entonces es una forma diferente de poder analizar y de poder comprender esta violencia en el comportamiento de la víctima no normalicemos algunos comportamientos que han sido ya construidos a través de un proceso social desde nuestra familia para nosotros aceptar la violencia correcto muy bien aquí por ejemplo la convención Belén do Pará que es la que define la define concretamente la violencia contra la mujer donde indica que constituye una violación de derechos humanos y la violencia contra la mujer como toda acción o conducta que es lo mismo que se encuentra contemplada en la ley 3364 basada en su género tanto en el ámbito público como en el ámbito privado por eso es que los fiscales y los titulares de la acción penal finalmente tienen que ver eso tienen que recabar medios probatorios no solamente verificando la violencia en sí no solamente verificar el certificado médico si es que hay una violencia física el informe psicológico la pericia psicológica si es que hay una violencia psicológica sino que esa violencia que ese acto lesivo se haya realizado basada en su género correcto entonces esa definición no solamente beneficia a la víctima sino también a la otra parte al investigado porque si el abogado del investigado si el abogado del imputado se da cuenta que solamente el juez o en este caso el fiscal solamente se ha limitado a recabar medios probatorios para acreditar la violencia pero no basada en su género ese proceso se cae se activa entonces hay que entender eso no solamente violencia como tal sino también basada en su género y que viene a ser el género los roles todos los los roles que les han sido asignados tanto al varón como a la mujer también la convención Belindo Pará nos habla sobre el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia y que incluye eso libre de toda forma de discriminación y lo que les está hablando de libre de patrones estereotipados que es una educación con enfoque de género y además también a raíz de esta convención Belindo Pará les exigía pues a los estados que incluyan en su legislación interna las normas penales civiles administrativas para poder prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y además también adoptar medidas jurídicas para combinar al agresor abstenerse de hostigar intimidar amenazar y a dañar o poner en peligro la vida de la mujer correcto entonces eso es lo que nos trae la colación estas herramientas internacionales para nosotros centrarnos y poder interpretar no solamente la ley como tal sino también en el marco de la convención Belindo Pará en el marco de la convención del CEDAW ahí es donde nosotros podamos tener una visualización mucho más amplia un análisis mucho más crítico y poder comprender algunos conceptos también muy bien a ver me dice cuando la víctima abandona el proceso que determina el juez en este caso el proceso sigue el proceso sigue los bienes jurídicos tutelados son públicos están a cargo del titular de la acción penal que es la fiscalía correcto o sea la víctima podría abandonar o no o no podría constituirse en acción en un actor civil eso ya lo haría pues el mismo fiscal no hay ningún problema pero el proceso sigue no podría parar el proceso ya el juez al momento de resolver verificará de acuerdo a su criterio de acuerdo a las leyes y también de acuerdo a los medios probatorios o los elementos de convicción que haya recabado durante todo el proceso y también al debate que tenga la contraparte para que pueda decidir si es que absuelve o condena al supuesto agresor si es que abandona o no es independiente porque el proceso muchas gracias por tu pregunta estimada Carmen Peña a ver doctora si en este caso una madre es violentada por su hijo de 38 años y tiene antecedentes de violencia pero la madre tiene miedo de denunciarlo de nuevo una tercera persona puede intervenir cualquier persona anteriormente con la ley de violencia familiar la 26.260 solamente era ámbito privado porque se pensaba que la violencia era solamente dentro de la familia y hasta se podía hasta se podía conciliar ahora no ahora no cualquier persona puede denunciar cualquier persona ¿sí? cualquier persona es tarea de todos y es más los funcionarios del estado que todos trabajamos para el estado los que trabajamos estamos obligados estamos obligados a noticiar estamos obligados me dice ya a ver sigamos por favor a ver me dice si deseas que quede sin efecto las medidas de protección el agresor tiene que cumplir las terapias de rehabilitación claro que sí se tienen que cumplir las terapias las terapias y principalmente cumpliendo todas las medidas de protección el juez tendría que verificar que ya no existe riesgo para la víctima sobre todo eso que los factores de riesgo han disminuido y eso pues se tiene que acreditar porque basta que el juez visualice o verifique incito o verifique o tenga en contexto todo lo que se ha indicado que es la violencia contra la mujer pues las medidas de protección no van a ser dejadas sin efecto entonces ¿qué es lo que nos dice la CEDAW? la CEDAW es la convención sobre todas formas de discriminación la eliminación de todas formas de discriminación de violencia contra la mujer la conducta que puede ser por acción o por omisión conducta acción o omisión o sea ¿se puede dar violencia por omisión? claro que sí y esta conducta tiene que ser basada en su género ¿ya? en su género para poder entender las demás clases también tenemos que saber eso ¿no? ¿qué quiere decir por su condición de tal? o sea en contexto de violencia de género y eso nos nuevamente ratifica la convención Belén do Pará y en este contexto de violencia de género es que se discrimina y no permite el ejercicio de su derecho en igualdad entonces se tiene que interpretar ¿no? el contexto de violencia y su género y eso también con la ley penal por ejemplo el artículo 108b los contextos ¿cuáles son? violencia familiar hostigamiento acoso sexual coacción poder responsabilidad confianza cualquier otro tipo de discriminación entonces eso se tiene que interpretar también con la ley penal todo va de la mano o sea no solamente el ámbito tutelar sino también la ley penal que se tiene que interpretar violencia pero en el contexto de violencia de género y eso y cómo vemos la violencia de género nuevamente repito puede ser violencia familiar puede ser también que se dé dentro del seno familiar que es violencia familiar puede haber también hostigamiento hostigamiento ¿no? en el trabajo acoso sexual acoso sexual también puede ser y cualquier otro ¿no? en el ámbito público ¿no? en el ámbito público puede haber también bajo responsabilidad bajo confianza bajo poder o subordinación eso es lo que debemos de tener entonces acá tenemos dos tipos claramente ¿no? esa acción o conducta que le causa muerte daño sufrimiento físico sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad confianza o de poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar estos son los sujetos comprendidos cónyuges ex cónyuges padrastros convivientes madrastros descendientes ascendientes los parientes colaterales de los cónyuges los que habitan en un mismo hogar los convivientes también hasta el cuarto grado de consanguinidad ¿no? y segundo grado de afinidad y que hayan procreado hijos en común son todos los que se encuentran dentro del ámbito de protección de la ley ya las diapositivas sí los voy a dejar con nuestro amigo Ride no se preocupen que van a estar ahí en su aula virtual ¿sí? a ver vamos a seguir a ver me parece que ya ya se cumplió una hora o sigamos a ver si es que de repente tienen alguna pregunta para empezar ya muy bien doctora Marjorie muchas gracias somos participantes en estos momentos ya podemos dar pase a las preguntas por favor temas de tipos de violencia participante que hable de familia medida de protección lamentablemente apagó su audio para que ya no pueda continuar recordar uno por respeto a nuestro docente y dos a nuestro demás público que ha venido solamente escuchar tipo de violencia ¿sabía? entonces estimada Carmen adelante gracias estimada Carmen Peña puedes activar tu audio si no doy pase buenas noches doctora adelante Carmen bienvenida doctora por favor en cuanto a las medidas limitativas de derecho ya cuando se ha sentenciado ¿cómo se cumplen estas medidas? ¿cómo? o sea yo como abogada ¿qué hago para saber si se está monitoreando esta situación si se está cumpliendo con estas medidas limitativas de derechos que bueno ha sido sentenciado por el juez estimada Carmen estimada Carmen puedes reformular tu pregunta recuerda estamos en tipos de violencia estimado José Gabancho por favor adelante tipos de violencia por favor adelante estimado José puedes realizar tu pregunta buenas noches con todos doctora buenas noches ¿me escuchan? sí buenas noches este mi pregunta va relacionada con las medidas de protección que viene acompañada las medidas de protección con un tipo de violencia ¿qué pasa? este juzgado de familia emite la medida de protección sin que el supuesto abresor tenga conocimiento dentro de su disposición este estimado José de medidas de protección el juez dispone de que estimado José reitero nuevamente la siguiente semana va a ser medidas de protección tengan en cuenta nos estamos yendo a otra sesión ¿sí? estimada voy a bajar la manita otra vez a todos para que puedan ver sobre tipos de violencia estimado Larry puede realizar tu pregunta en tipos de violencia gracias buenas noches doctora no sé si me escucha si te escuchamos Larry ya entonces en tipos de violencia ¿qué tipo? no sé si entraría en el tipo de violencia institucional este caso este una trabajadora ha sido acosada sexualmente por otro trabajador y se le ha rotado a otra institución pero cuando ha vencido ese plazo la trabajadora no quería volver a su trabajo anterior y ahí entraría el tipo de esta ley y entraría el tipo de violencia institucional esa era mi pregunta ya muy bien gracias estimado José ¿no? aquí vemos la violencia institucional a ver en esta diapositiva ¿no? y lo vamos a analizar más adelante ¿ya? es violación de los derechos de las mujeres que desconoce el respeto y la garantía de su derecho a vivir una vida libre de violencia el acceso a la justicia y otros derechos lo que me has comentado lo que has comentado acá en la plataforma es cualquier acción o omisión abusiva de cualquier servidor público en este caso es directamente hacia ella ¿no? es hostigamiento sexual y eso hay una ley en específico donde protege y garantiza también los derechos de las mujeres trabajadoras dentro de la entidad donde se desenvuelve donde se desempeña eso no es violencia institucional sino específicamente es hostigamiento sexual porque se da dentro de un ámbito laboral ¿correcto? entre compañeros de trabajo la violencia institucional ¿no? en este caso específico sería si es que la entidad a través de su empleador conoce de este hecho en específico de estigamiento sexual y no realiza nada o sea en el marco de sus funciones en el marco de sus competencias como tal que debería reaccionar ya sea retirándolo al señor o a ella otorgándole las medidas de protección correspondiente dentro del área laboral no realiza nada y hace caso omiso y encima la limita la restringe ¿correcto? o de repente hasta la boca entonces es aquel servidor o funcionario que en el marco de sus funciones y de sus facultades pudiendo hacerlo estando dentro de sus funciones no lo realiza y eso genera violencia contra la mujer en este caso por el hecho específico que has comentado ¿correcto? esos ahí sí estaríamos hablando de violencia institucional por ejemplo acá nos habla ¿no? la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso a las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas ya sea prevenir atender investigar y sancionar y erradicar las manifestaciones tipos y modalidades de violencia ¿no? ahí sí pero lo primero sería directamente hostigamiento sexual ¿sí? lo vamos a analizar también con un caso en específico cuando vamos a entrar de lleno a este tipo de violencia ¿sí? excelente doctora muchas gracias estimado Yuri por favor vas a realizar tu pregunta una y sé precis gracias doctora buenas noches este doctora dentro dentro de los tipos de violencia familiar si bien es cierto este la violencia sexual la violencia física y la violencia psicológica se sancionan penalmente en todo caso la violencia patrimonial y la violencia este o los otros tipos de violencia por ejemplo de los niños creo que mencionó pero exclusivo patrimonial patrimonial solamente sería para que den las medidas de protección ¿no es así doctora? porque no hay un tipo penal que sancione penalmente solamente sería para las medidas de protección no sé si estoy en lo correcto doctora por favor muy bien eso lo vamos a hablar más detalladamente pero para contestar tu inquietud vamos a decir lo correcto ¿no? si se sanciona penalmente como hurto ¿de acuerdo? no como daños si se sanciona porque ya no existe la excusa absolutoria que antes existía ¿correcto? antes existía la excusa absolutoria donde ante un hecho típico jurídico culpable pero no punible por un tema de política criminal se hablaba de que cuando hay hurto entre los cónyuges y entre los ascendientes o descendientes en línea recta no se había una excusa absolutoria ¿no? y no podía haber hurto pero ya con la incorporación de la ley 30364 y también interpretando la convención Belén-Dopará esa excusa absolutoria tiene una excepción que si es que se da el hurto los daños y toda la violencia económica o patrimonial que lo vamos a analizar el día de hoy si es que se da en un contexto de violencia de género no se puede amparar esta excusa absolutoria y tiene que ser sancionado el agresor correcto entonces si es sancionado de acuerdo al tipo de daño que haya realizado de acuerdo al tipo que se subsime en el código penal pero si es sancionado si es que se da dentro de este contexto de violencia de género correcto muchas gracias igual lo vamos a analizar a profundidad ¿ya? cuando lleguemos a este tipo de violencia muchas gracias doctora estimado Miguel Montragón adelante por favor una pregunta sobre el tipo de violencia gracias doctora ¿cómo está? muy buenas noches doctora la pregunta es esta la media hermana de dos pequeños de 10 y 11 años ha sido una agresora ¿no? bueno le ha les ha los ha agredido físicamente ¿no? esta señorita es extranjera al saber que ella pues ha cometido este este daño a los menores se ha retirado y se ha ido a su país de origen la pregunta es los las agresiones físicas y psicológicas pueden prescribir o no prescriben a ver dentro de la ley penal siempre hay prescripción ¿no? y ahí están sus reglas claro que sí pero desde que el fiscal toma conocimiento y apertura ¿no? y apertura o solicita ¿no? la la calificación ante el juez penal pues también hay hay unas excepciones ¿no? en cuanto a la prescripción correctamente en específico de qué delito sería ¿no? pero las medidas de protección nunca van a prescribir nunca caducan siempre siguen vigentes hasta que el mismo juez de familia los deje sin efecto ¿no? muy bien doctora tenemos a Víctor Vizcarra adelante y cerramos con la otra carta doctora buenas noches entonces está hablando todo ese tipo de violencia hay una violencia simbólica que a veces no lo lo hacen bien ¿no? porque a veces hay hombres que son violentados por la mujer ¿no? y se van al al sistema de la comisaría para poder poner sus denuncias pero no lo hacen caso pasa el tiempo hay un juicio todo pero a veces el juez no evalúa la violencia contra el hombre puede ser en el papel en el papel si hay hay un igualdad pero a veces no hay igualdad porque las penas son mínimas a veces para para la mujer no para el hombre pero para o sea cuando el hombre trata mal a la mujer la pena es más grande lo ven esto y esto y esto pero cuando el hombre es violentado por la mujer las penas son más pequeñas a veces amenaza de muerte lo toma el juez como que si fuese otra otra forma y lo cambian el sistema por eso ese es el tema ¿hay igualdad para ambos sexos? para mí doctor mi opinión en particular no hay a ver las penas las penas son iguales para todos ya tendría que ver el criterio del juzgador de acuerdo a los medios probatorios o a los elementos de convicción que aporte el fiscal y también la otra parte que son los abogados para que pueda verificar y cuantificar y al momento de sentenciar ver concretamente cuál es el marco entre la pena dependiendo también de la calificación como repito del tipo penal y también de las circunstancias en las que ha sido dada bueno si bien es cierto como usted dice a veces los policías o las comisarías no son atendidos pero para eso también hay mecanismos porque eso sería una violencia institucional también si es que no son atendidos las víctimas que solicitan o que denuncian y los policías o los encargados y las comisarías lo rechazan o les dicen que eso no constituye entonces eso también tendrían que ir pues a la inspectoría quejarlos o denunciarlos también a aquellos funcionarios que no realizan sus funciones como tal porque eso ya generaría también violencia institucional porque es el Estado que está dando la espalda a través de los funcionarios y los servidores y no acceder que no accedan a la justicia y que no sean atendidos como corresponde muchas gracias estimado estimada Jessica Giovanna adelante por favor buenas noches doctora y compañeros todos doctora mi pregunta es en el caso de una violencia familiar una tercera persona que va a denunciar a la comisaría pero no lo toman en cuenta o sea la realidad es otra llegar a la comisaría qué entidad más puede ayudar si la otra la tercera persona va porque la persona en sí violentada por el miedo y el temor no quiere ir entonces para poder ayudar tiene diferentes medios a ver para poder ir a la línea 100 centro emergencia mujer fiscalía fiscalía también de familia ante el mismo poder judicial también en la misma subespecialidad de violencia contra la mujer también hay formularios que les piden los secretarios para poder denunciar ante la misma comisaría también entonces hay diferentes formas para poder denunciar si es que cualquiera de ellos no les aceptase o no les atendiera como corresponde como repito ya sería violencia institucional violencia institucional porque es el estado el que está limitando el acceso a la justicia y esa es una forma de violencia institucional por lo tanto también se tiene que denunciar ese hecho se tiene que denunciar ese hecho se tendría que averiguar y verificar también los nombres de los funcionarios que están limitando y no están cumpliendo con sus funciones que se encuentran dentro de sus facultades entonces eso también se tiene que denunciar muy bien doctora dispénsame Henry y Carmen sigan levantando su manito luego al finalizar vamos a realizar otra ronda de preguntas doctora Marjorie puede continuar gracias muchas gracias readers vamos a seguir muy bien vamos a seguir a ver qué significa o qué contexto podemos verificar antes de entrar también a este tema importante los estereotipos de género en realidad el hablar de estereotipos tiene diferentes tipos en específico el estereotipo de género que son pues los roles donde subordinan a la mujer y no permiten ¿por qué digo a la mujer? porque los roles ya han estado definidos desde que uno nace tanto a la mujer como al varón entonces los roles son los que permiten a la mujer no ejercer su derecho en condición de igualdad ¿por qué? porque la mujer siempre ha sido considerada como posesión del varón ha sido considerada como subordinada al varón donde se dedican exclusivamente al hogar y eso no es algo que yo lo diga ahora sino que lo que nosotros estamos o hemos vivido durante muchos años ¿no? entonces y esos roles de género es que hacen en realidad discriminar a las mujeres ¿correcto? de ser siempre tal vez recatadas en su sexualidad porque si es que son infieles pues simplemente las mujeres las dejamos sin trabajo pero las destruimos socialmente pero si el varón por ejemplo no es infiel hasta los contratamos en la televisión y eso lo podemos ver ¿no? a nivel nacional entonces esta situación es que los hombres han normalizado ¿no? y a las mujeres se les ve prohibida esa situación y es por eso que se les da esos estereotipos de género son los roles que se les ha asignado incorrectamente indebidamente que hace que se discrimine a la mujer entonces la mujer sumisa no puede opinar en política en el trabajo y tal vez si opina pues no hacemos caso porque la mujer siempre se tiene que quedar callada lo que liga el varón y ese pensamiento machista ese pensamiento estereotipado lo venimos trayendo hasta el día de hoy ¿no? los varones en sus roles pues los beneficia ahí los beneficia a todos los varones ¿no? sus roles y es por eso que es difícil difícil pero no imposible la violencia de género en el varón porque tampoco les conviene que sean en iguales condiciones ¿no? que ejercen tal vez los mismos roles no les conviene pues y eso es algo que se tiene que decir lamentablemente porque es así ¿no? es así la realidad muchas veces supera a la ley supera al contexto que se ha dado que ha sido otorgado la ley pero de que se puede dar si se da pero es en un menor porcentaje entonces mediante la violencia familiar y el hostigamiento o coacción acoso sexual que también se da a través del poder de la confianza o discriminación tiene que ser siempre respecto a su género de acuerdo al género acciono u omito ¿para qué? para sancionar a la mujer que no quiere cumplir su rol para que regrese a su estereotipo de género y a su rol que le ha sido asignado desde que ha nacido entonces es ahí donde se da ese contexto de violencia familiar entonces como yo llego del trabajo yo varón llego del trabajo veo a mi esposa que no ha hecho nada que ha estado todo el día en cama que se ha ido al gimnasio y ha regresado y no me ha hecho ninguna cena y yo vengo cansado entonces le golpeo la maltrato ¿por qué? porque no ha cumplido su rol entonces dentro de ese contexto se da la violencia de género se tiene que acreditar no es solamente decirlo no solamente decir me golpeó me trató mal me hizo esto el otro no sino que se tiene que acreditar una situación que se encuentra en esta situación de asimetría ¿no? eso es lo que pide la corte suprema ¿no? y también eso es lo que entendemos a través de la lectura y a través de los artículos de las convenciones ¿no? entonces violencia familiar por ejemplo la relación lo que podemos ver es la relación funcional disfuncional y constantemente nosotros nos interrelacionamos y va a ser siempre en cierto contexto de responsabilidad ¿cómo entendemos la responsabilidad dentro de esta relación de violencia familiar? tiene que haber abuso aprovechamiento de este rol de garante que se tiene dentro de los otros integrantes de la familia ¿no? y los hijos acogimiento familiar puede ser la adopción también ¿no? y ahí es que se tiene que acreditar esta simetría dentro de la confianza que tenemos ¿no? que tiene que haber una confianza ciega ¿no? frente a la otra persona y que eso hay un abuso ¿no? hay un abuso de poder y el poder pues es la autoridad al otro integrante del grupo familiar donde es subordinado y genera una simetría entonces se tiene que acreditar esta asimetría se tiene que acreditar que se ha realizado la violencia dentro del contexto de violencia de género se debe diferenciar para poder atender a todos los casos ¿no? ya sea dentro del ámbito tutelar que solamente ve los factores de riesgo hacia la víctima y en el ámbito penal que ahí sí se tiene que acreditar sí o sí esta violencia de género muy bien violencia física violencia física vamos a verlo aquí violencia física ¿qué es lo que entendemos por violencia física? es la acción conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud incluye el maltrato por negligencia también incluye el descuido o la privación de las necesidades básicas ¿correcto? que hayan ocasionado ya sea un daño físico ¿no? un daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo no necesariamente que se haya ocasionado sino que puedan llegar a ocasionar sin importar cualquier tiempo que requiera para su recuperación esto es lo vemos acá en la diapositiva el color verde que son las para poder diferenciarlo en el ámbito tutelar tutelar eso es lo que ve el juez al momento de dictar medidas de protección entonces es la más visible ¿no? donde nosotros podemos verificarlo con solo verlo ¿no? ya sea para dictar medidas de protección por ejemplo tan solo puedo tener otros elementos si es que no tengo el certificado porque sí o sí para ver el ámbito penal y acá lo podemos ver en el en estas este viñetas celestes ¿no? tiene que haber un certificado médico legal cualquier medio probatorio que acredite la agresión física y los factores de riesgo eso es para el ámbito penal pero para el ámbito tutelar ¿no? para poder dictar medidas de protección nada más en cuanto a la violencia física podríamos tener medios probatorios por ejemplo ¿no? de la testimonial de la policía que atendió a la víctima de la testimonial o del personal ¿no? del CEN que atendió a la víctima el mismo juez también que se constituyó incito ¿no? para de manera inmediata algunas fotografías videos a diferencia del proceso penal que sí o sí se tiene que contar con un certificado médico para verificar en qué tipo penal se encuentra entonces ¿qué es lo que concluimos con esto? violencia física acción o conducta que cause daño daño a la integridad corporal o también a la salud individual de cualquier persona entonces esta es una disminución en la integridad corporal daño a la salud o si se quiere también alguna incapacidad para el trabajo se prioriza siempre el contexto de violencia de género si se ha dado mediante discriminación de género si se ha dado en responsabilidad si se ha dado en abuso de poder de confianza violencia familiar respecto ¿no? al género de la mujer siempre será el género de la mujer porque tiene que estar interpretado en su condición de tal para poder pues ir también de la mano con el artículo 108b ¿no? del código penal ¿correcto? entonces eso debemos de entender siempre se va a tener que dar en el contexto de violencia de género por su condición de tal para eso debemos de diferenciar en cuanto al certificado médico legal dos conceptos distintos los días de asistencia facultativa que viene a ser las veces que el evaluado va a requerir objetivamente la asistencia ¿no? de un médico o de un sanitario ¿no? está referida pues al procedimiento del diagnóstico tratamiento a la vigilancia tratamiento aplicado a las probables también complicaciones que pudiera presentar esos son los días de asistencia facultativa no hay que porque pensamos ¿no? que los días de asistencia facultativa viene a ser lo mismo que los días de descanso médico legal no de asistencia facultativa son los días en que la supuesta víctima o la víctima en sí tiene que ir a ser evaluado por un médico correcto y los días de descanso médico legal es de manera cronológica es el criterio cronológico para poder analizar la valoración del daño corporal o sea ¿cuánto tiempo yo estaré incapacitado para poder recuperarme de esta lesión de esta lesión entonces es útil en el ámbito jurídico porque va de acuerdo a ello la autoridad competente va a poder tipificar jurídicamente la lesión entonces orienta pues a poder verificar para saber si es que estamos en falta para saber si estamos en lesiones en delito etcétera pero eso no vincula a la judicatura correcto no es como por ejemplo en cuanto a las medidas de protección la ficha de valoración de riesgo es un instrumento igual también el certificado médico legal es un instrumento es el juez o en este caso el fiscal al momento de realizar la acción penal ¿no? y de mover todo el aparato judicial va a tener que analizar otras alternativas ¿no? otras cosas de acuerdo al debate también que se da ¿no? que se da entonces eso es un instrumento sí ayuda bastante para poder tipificar el hecho claro que sí pero no es vinculante no es vinculante porque el juez es el que al final verifica el contexto de violencia que se ha dado y que tiene que ser en violencia de género por su condición ¿sí? o los integrantes del grupo familiar en cuanto a la responsabilidad confianza a poder lo que ya hemos indicado ¿sí? muy bien vamos a seguir después las preguntas ¿sí? por favor para poder terminar ¿el daño psicológico se puede dar que el tiempo al agraviado se puede recuperar psicológicamente? ¿el tiempo exacto no pero sí se puede dar un aproximado ¿no? si es que sigue tal vez las terapias psicológicas si es que sigue un programa también todo es dependiendo ¿no? dependiendo de la mejoría dependiendo del tratamiento que sigue y también de la misma conducta ¿no? de la víctima muy bien vamos a seguir violencia psicológica ¿no? aquí pues no cabe duda ¿no? que la violencia psicológica es la acción también o cualquier conducta que puede ser omisión tendiente que a controlar controlar aislar a la persona contra su voluntad a poder humillarla avergonzarla donde le puede ocasionar daños psíquicos bueno ¿no? sabemos de que aquí no hay duda de que es la violencia no visible por lo tanto es mucho más compleja ¿no? mucho más compleja de verificar y esto pues ha traído también muchas modificaciones en el código penal bueno si no se tiene la pericia en el informe es evidente que si como juez yo advierto ¿no? que esto está descrito como violencia psicológica y esto genera riesgo dictaría pues las medidas de protección argumentando también y fundamentando en mi resolución ¿no? la verosimilitud que tiene el hecho que ha ocurrido o que va a ocurrir ¿correcto? eso es en cuanto al proceso tutelar ¿no? y en el proceso penal pues ahí yo ya tengo que tener la certeza que ha ocurrido y para eso tenemos tres tipificaciones ¿no? tres tipos penal por ejemplo en el código penal vemos el 124B donde se refiere al daño psíquico ¿no? al daño psíquico que es un poco más mayor el daño ¿no? mucho mayor es más severo porque hasta puede discapacitarla daño mental ¿no? y ya el artículo 122B nos habla de la afectación psicológica cognitiva y conductual que es un daño de menor lesividad síntomas que puede generar menoscabo buena salud mental pero que puede desaparecer ¿no? que puede desaparecer y que no necesariamente sea permanente y otra tipificación maltrato que viene a ser directamente faltas entonces hay que tener en cuenta el daño psíquico es la afectación o la alteración de algunas de las funciones mentales o las capacidades que tiene la persona ya sea producida por un hecho o tal vez por un conjunto de situaciones de violencia que determina si un menoscabo temporal o permanente reversible puede ser o también irreversible pero tiene que ser sí o sí del funcionamiento integral de la persona entonces aquí en la violencia psicológica son tres claramente ¿no? que es el daño psíquico el daño psicológico cognitivo y conductual ¿no? donde nos hable el 122B y maltratos que ya vendrían a ser faltas va a determinar también el informe psicológico la pericia y los factores de riesgo aquí no interesa cuánto tiempo requiera para su recuperación basta con que se acredite a nivel del ámbito penal basta con que se acredite que ha existido dicho daño psíquico ¿correcto? muy bien a ver voy a verificar si en el chat hay algún comentario y el daño psicológico se puede dar en qué tiempo el agraviado se puede recuperar eso ya lo contesté eso es de acuerdo ¿no? al daño al nivel ¿no? al nivel de lesividad que tiene la persona ¿no? vamos a ahí ya los psicólogos los psiquiatras los especialistas en esa materia ¿no? de la conducta de la persona va a verificar y de acuerdo al tratamiento ya vamos a verificar si es que el tiempo que requiera para su recuperación pero para el ámbito legal para el ámbito penal o para el ámbito tutelar no interesa el tiempo que requiera para su recuperación basta en el ámbito tutelar basta que el juez verifique que existe verosimilitud en el hecho y en el daño también o un factor de riesgo ¿no? y en el ámbito penal si tiene que estar acreditado dicho daño ¿ok? muy bien ya a ver por favor ya nos falta media hora voy a avanzar para por lo menos dejar 15 minutos 15 minutos o 10 minutos para las preguntas ¿sí? correcto por favor gracias violencia económica la violencia económica es la que ha sido incorporada con la ley 3364 y no es que nunca haya existido si ha existido en la ley 26.260 pero esta ha sido subsimida en la violencia psicológica y es por eso que a veces algunos jueces no sé o o en general no pensamos nosotros como operadores de derecho pensamos de que para la violencia económica tiene que haber un certificado médico que acredite el menoscabo de la persona y verificar si es que hay o no violencia psicológica cuando eso es totalmente falso o sea no necesitamos ninguna pericia psicológica para acreditar el menoscabo patrimonial antes con la ley 26.260 sí claro que sí necesitamos ¿por qué? porque no existía como tal la violencia patrimonial o económica se encontraba dentro de la violencia psicológica pero ahora ya ha sido desligada y ya está como un tipo de violencia la violencia económica o patrimonial es por eso que ahora no necesitamos ningún informe pericial ninguna pericia para verificar si existe o no violencia económica o violencia patrimonial por eso es que en el Perú es un nuevo paradigma constituye un avance significativo en esta ley 3364 a diferencia como le decía de su antecesora para este nuevo tipo de violencia contra la mujer no es que se trate como le decía de un nuevo de un nuevo tipo de violencia sino que recién la legislación nacional lo ha contemplado es muy frecuente que se dan estos casos es muy frecuente que si bien no es perceptible o visible en forma inmediata como es el caso de la violencia física que ya lo hemos estudiado la violencia psicológica sin embargo pues constituye un tipo de violencia contra la mujer que la disminuye que la limita que la restringe la mutila o también su independencia como tal entonces solo nos enfocamos muchas veces los magistrados y los que dictan las medidas de protección o en cuanto al tema penal en violencia psicológica o física y pensamos que ahí termina o hasta sexual y no vemos la violencia económica porque es más difícil de corroborar aquí porque se dice violencia económica o patrimonial son dos conceptos claramente diferenciados son dos conceptos claramente diferenciados y que si bien la ley 3364 la ley 3364 no lo ha no lo ha indicado como tal no lo ha indicado como tal acá María da Peña contra Brasil acá los estoy colocando en el pie de página nos habla sobre esta violencia económica o doméstica correcto acá para que ustedes lo analicen a ver si nos alcanza el tiempo verificamos esto ya entonces ¿qué es la violencia económica? y violencia económica todo lo que tenga que ver con un tema monetario que afecta la dependencia económica y esto pues genera otros tipos de violencia ¿no? como violencia física como violencia sexual es el menoscabo económico es el menoscabo económico y donde se tiene que acreditar y además también que por la condición de tal ¿no? o cualquier integrante también del grupo familiar en este marco pues de relaciones de poder responsabilidad y confianza la mujer donde se encuentra subordinada a la autoridad del patriarca donde no puede disponer por ejemplo de la educación de sus hijos donde el único que tiene que realizar es el varón porque él es el que paga un colegio por ejemplo ¿no? no necesariamente viene a ser con sus recursos propios sino también porque ejerce la labor de ama de casa donde no genera ingresos pero tiene derecho al uso y disfrute también de los ingresos del conviviente del esposo etcétera pero que ésta se encuentra limitada limitada restringida y no puede opinar en ningún tema económico eso vendría a ser violencia económica ¿correcto? donde afecta la supervivencia de la mujer donde controla impide los ingresos ¿no? de sus percepciones económicas propias que no solamente es eso sino también de las percepciones económicas ¿no? del conviviente del marido del esposo que no dejan que ella participe en el sistema financiero del humano por el simple hecho de que ella no es la que genera los ingresos eso es violencia económica la violencia patrimonial eso sí lo ha definido también en la ley acción o misión que tiende a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos patrimoniales directamente patrimoniales donde afecta la libre disposición de la mujer daños a los bienes ya viene a ser algo más concreto más sólido ¿no? ya sea los bienes propios a los bienes comunes mediante la sustracción mediante la destrucción etcétera la perturbación por ejemplo de la posesión tenencia o la propiedad de sus bienes no solamente de ellas sino también de los que se encuentran dentro del hogar y que también es limitado la pérdida la sustracción destrucción la retención la apropiación también indebida de los objetos instrumentos de trabajo documentos bienes valores derechos patrimoniales etcétera todo lo que tiene que ver valorizado en cosas en bienes en bienes como repito no solamente de ella o de él sino también de todo lo que pueda habitar en mi hogar o de lo que le pertenece a la otra parte que también se tiene el derecho al uso y al goce entonces acá revisamos y nuevamente definamos esto resumidamente económica limitación a los recursos económicos ¿correcto? que viene a ver todo lo que es satisfacción de las necesidades y patrimonial limitación limitación a todos los bienes a todos los bienes a todo lo que viene a ser el patrimonio ¿correcto? dentro de la económica por ejemplo el ejemplo más común es cuando el marido cuando se separa o estando dentro del hogar no quiere o no desea aportar a los alimentos eso es ¿ya? es el ejemplo más común y en cuanto a los bienes es cuando no puede realizar ninguna modificación ninguna y tiene restringida todos los bienes ¿no? ya sea del vehículo ya sea de los muebles de los bienes inmuebles que tenga son diferentes ambas violencia económica y violencia patrimonial vamos a seguir a ver violencia violencia sexual violencia sexual aquí a ver antes de pasar antes de pasar acá a la violencia sexual aquí como les decía ¿no? había este un participante que me dijo que en cuanto a la violencia económica no se encontraba tipificada en el código penal ¿no? y que tan solo quedaba en medidas de protección eso es falso eso es incorrecto ¿ya? porque si bien es cierto antes de la ley 3364 existía una excusa absolutoria ya sea para daños para hurto que se daba contra que se daba dentro de los integrantes del grupo familiar ahora esa excusa absolutoria que antes no era punible ahora tiene su excepción ¿correcto? que sí puede ser sancionado sí puede ser sancionado ¿por qué puede ser sancionado? ¿por qué? porque no se aplica la excusa absolutoria cuando el delito o el daño se comete en un contexto de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar es una figura pues que determina que entre familiares sí se puede cometer un delito patrimonial sí se puede cometer un delito patrimonial entonces si es que lo comete dentro de este contexto de violencia de género por su condición de tal y por la forma y la definición de la que estamos hablando sí puede ser sancionado salvo que lo cometan este delito económico o patrimonial sin emplear violencia o intimidación o sin aprovecharse de alguna situación especial de vulnerabilidad si es así bueno se encontrará exento de responsabilidad penal y la excusa absolutoria va a regir pero si se comete dentro de un contexto de violencia va a haber esta excepción de la excusa absolutoria frente a estos delitos de daño de hurto que son los más comunes ahora sí vamos con la violencia sexual violencia sexual son acciones de naturaleza sexual definitivamente que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción o bajo coacción incluyen que actos que no involucran necesariamente no la penetración o contacto físico alguno porque si ya es penetración ya no sería violencia sexual si no habría pues que irnos al código penal de violación sexual directamente propiamente dicho violencia sexual son cualquier acto o conducta que involucra que no involucran penetración o contacto físico por ejemplo exposición al material pornográfico entonces eso es básicamente donde vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual de su vida sexual o también de su vida reproductiva a decidir cuántos hijos voy a tener con quién voy a estar dónde cómo cuándo etcétera entonces mediante qué mediante amenaza mediante coacción uso de la fuerza también mediante intimidación y para ello hay dos ¿no? el acoso sexual o el hostigamiento sexual el hostigamiento sexual es que se da dentro del ámbito de trabajo hostigamiento sexual que hay una ley específica y el acoso sexual que se da en la calle en la calle esa es la diferencia ahí creo que he visto una parte en el chat donde me he dedicado cuál es la diferencia en nuestro Perú pues lamentablemente hemos estado haciendo o dictando sentencias como estereotipos de género eso les hablé ¿no? en un inicio creyendo pues que la víctima por su forma de vestir por ejemplo ¿no? como trajo una ropa interior roja pues entendió de que ella o de que esta persona ya estaba dando su consentimiento o porque se vistió con tacones y minifalda pues se estaba exponiendo y era una forma de decir que sí a su acompañante entonces son estereotipos de género que ya se están saliendo ya de este chip de algunos magistrados al momento de dictar su sentencia ¿no? porque el consentimiento es básico y es elemental para que pueda o no pueda existir este tipo de violencia si dice sí la persona o la mujer y va al bar y toma y al momento de realizar ¿no? la relación sexual ocurre cualquier situación y ella dice no es no no podemos entender no el hombre dice pero me tienes que cumplir ya me dijiste que sí ya nos hemos ido a comer ya hemos ido a la fiesta ya bebimos alcohol ya estamos acá tienes que cumplir no es no por eso hay que entender el consentimiento es importante si es que vulneramos esa capacidad de la mujer o del varón también de poder decidir estar íntimamente con la persona vamos a encontrarnos dentro de este tipo penal y vamos a tener que aceptar las consecuencias que la ley penal impone y hasta esas consecuencias son gravísimas hasta cadena perpetua entonces hay que tener bastante en cuenta eso la libertad sexual el consentimiento de la víctima el aspecto positivo dinámico ¿qué quiere decir? es mi derecho de acceder a un acto sexual ese es el aspecto positivo dinámico libertad sexual tiene dos aspectos de elegir dónde cuándo con quién cómo bajo la disposición de la persona cualquiera y en caso de decidir también a reproducirse ustedes sabrán cuántos hijos van a tener con quién lo van a tener etcétera y el aspecto negativo pasivo es la capacidad que tienen las personas para decir que no para decir esto no es lo que no es lo que quiero y eso es lo que cuenta por más que se haya acordado por más que ya hayan prometido etcétera si al final dicen no esto entonces eso es eso es lo que se tiene que analizar aquí en cuanto a la violencia sexual y bueno menores de 14 años menores de 14 años el estado como política criminal ha estipulado de que existe no la libertad sexual o sea no hay capacidad para menores de 14 años a decidir si quieren o no ir o estar íntimamente con alguien porque ahí hay un bien jurídico protegido que no es la libertad sexual sino es la indignidad sexual menores de 14 años no se encuentra en posibilidades para decidir por más que la niña de 14 años menor de 14 años diga que sí no interesa el estado como política criminal ha indicado de que menores de 14 años no existe libertad sexual ya sea por sus capacidades físicas capacidades psicológicas etcétera pero lo que protege al bien jurídico de menores de 14 años es la indignidad sexual no podemos basarnos con el consentimiento claro y para ello en cuanto en la especialidad penal hay diferentes excepciones error de tipo error de prohibición error culturalmente condicionado bueno y eso es otro tema pero aquí la regla básica es eso eso hay que tenerlo presente vamos a seguir con los tipos de violencia nos quedan dos manipulación de los hijos ¿no? qué es lo que sucede ¿no? qué es lo que sucede cuando los padres sobre todo se separan eso sucede ¿no? y existe manipulación en los hijos y a eso pues la convención de los derechos del niño ha señalado que son alienación parental ¿no? que son las conductas que tienen los padres ¿no? en este caso el padre o la madre que tiene la custodia del hijo para que eh hable mal y le indique pues al niño cosas negativas de la otra parte ¿no? y eso es lo que genera en el niño un rechazo miedo rechazo hacia su progenitor entonces eso también es violencia y eso es alineación parental y eso también es una causa de que la persona que realice eso puede cambiar su tenencia puede variar la tenencia en la ley de tenencia compartida también hay un artículo específico que la causa para dejar sin efecto la tenencia compartida exclusiva del progenitor que realiza este tipo de violencia para el niño en contra de su padre o de su madre el juez puede dejar sin efecto dicha tenencia y otorgarle la tenencia al otro progenitor entonces acá vemos también la alineación parental la alineación parental la misma comisión nacional de los derechos humanos la página 20 eso también lo he entregado a RIDE para poder analizarlo más concretamente con mayor tiempo si ustedes ya en sus casas entonces ¿qué es la alineación parental rápidamente? Consiste en las conductas que lleva a cabo ¿cuál? el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo ¿no? ¿y qué es lo que causa en el hijo? pues miedo rechazo hacia la otra parte entonces pero eso se tiene que probar también ¿no? eso se tiene que probar no es solamente decir no hablaron mal de mí no me pasó esto el otro ¿no? entonces eso se tiene que probar entonces acá hay un caso por ejemplo a nivel de la convención también y eso nos va a pasar por ejemplo desde la separación de sus padres Elisa ya de 5 años vive con su madre dos años después de la separación Elisa se le diagnostica el síndrome ansioso severo y eso se asocia con un descontrol también emocional y también tienen ideas de suicidio imagínense el padre interpone pues una demanda judicial acusando a la madre de maltrato infantil y la madre evidentemente lo niega el tribunal decreta que la niña quede al cuidado del padre determinando que puede tener visitas vigiladas con la madre la madre insiste ¿no? en su relación que siempre con su hija ha sido buena y sospecha alguna acusación que el padre haya tenido o haya realizado o haya iniciado con una nueva relación sentimental progresivamente poco a poco la niña pues cada vez más se muestra temerosa se muestra angustiada ante las visitas de la madre ante las visitas de la madre llegando a decir que no quiere verla nunca más en toda su vida ni a ella ni a su familia materna entonces ahí los abogados del padre pues alegan maltrato infantil y los de la madre alegan alineación parental imagínense involucrar a un niño por un lado ¿no? la madre dice alineación porque están hablando mal de mí y mi hija no quiere y por otro lado el padre dice maltrato infantil entonces ahí es donde tenemos que verificar en qué situaciones se están dando o maltrato o alineación parental y el síndrome de alineación parental que se le denomina el SAP destroza al hijo es un trastorno que presenta pues en la niñez y eso pues se da en un contexto de disputa sobre todo por la custodia del niño o de la niña o del adolescente también anteriormente pues tiene que ser querido por el niño agregan elementos que el propio niño aporta también alejarse cada vez más del progenitor y es así donde los especialistas los psicólogos especialistas en salud mental son los que van a determinar si efectivamente el niño o la niña o la adolescente tiene el síndrome de alineación parental que aparentemente es un maltrato es un maltrato ¿no? pero que en el fondo el niño tiene miedo rechazo ¿por qué? porque hay un progenitor o hay una progenitora que está causando este síndrome muy bien vamos a seguir porque si no el tiempo nos gana acá hay bastante información de eso yo les voy a pasar ¿sí? lo que es alienación parental para poder entenderlo con mayor cambio la violencia institucional ya hemos hablado de esto un poquito al momento de la pregunta ¿no? es una frontal violación del derecho de las mujeres ¿no? y los integrantes del grupo familiar que desconoce el respeto y la garantía de su derecho a vivir libre de violencia su acceso a la justicia y otros derechos entonces ¿qué es lo que se le imputa directamente a la violencia institucional? cualquier acción cualquier omisión abusiva abusiva de cualquier servidor público que discrimine o tenga como fin dilatar ya inicié un proceso judicial pero me dilaten necesariamente obstaculiza o impide el goce y disfrute de los derechos el policía que no atiende mi denuncia la comisaría que no escucha lo que le digo y me dice que no es violencia y que me vaya a mi casa y que soy varón y que yo no me puedo quejar de mi mujer el CEN que me dice mañana pasado venga por su terapia y yo siempre voy mañana y pasado y nunca me atiende el poder judicial que lo tiene dormido mi expediente cuatro, cinco, seis meses pese a que la ley treinta, tres, seis, cuatro dice veinticuatro horas cuarenta y ocho y setenta y ocho y no me atiende entonces cualquier servidor público cualquier funcionario público que obstaculice dilate o impide el goce y el disfrute de los derechos ya sea el acoso de las mujeres por ejemplo el disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir en el caso que me estaba indicando su compañero el participante de el hostigamiento que estaba teniendo una de las trabajadoras y que ella ya no deseaba estar o quería reincorporarse en otro lugar de trabajo y simplemente el empleador no le hizo caso o simplemente no adoptó las medidas necesarias para poder prevenir y sancionar dicho hecho realizado dentro de su entidad eso también es violencia institucional entonces puede ocurrir dentro de las instituciones ya también puede ocurrir dentro de las prácticas o dentro de las leyes que son discriminatorias no se debe confundir por favor la violencia institucional con un hecho de violencia que ocurre en una institución gubernamental o municipal por una persona usuaria por ejemplo o por una persona particular tiene que tener la calidad de servidor de servidor y que tiene que estar dentro del desempeño de sus funciones dentro del desempeño de sus funciones entonces si es que se tolera o se evita estas funciones y que definitivamente discriminan ya sea por negligencia por desconocimiento o no atiende de manera especializada debido a los casos de este tipo de violencia de género entonces no es lo mismo pues atender un caso de violencia sexual que tratar un robo o tratar un hurto o los protocolos pues de investigación son diferenciados y también los organismos internacionales de protección de los derechos humanos han mencionado todas las atenciones y las disposiciones de las instituciones públicas que están claramente diferenciadas entonces cualquier servidor funcionario que omite sus funciones como tal y se encuentra dentro de ellas y no lo realiza y eso genera ojo no lo realiza es uno y eso genera discriminación eso genera desigualdad y eso genera violencia y menos cabo a las personas que se encuentran dentro del contexto de violencia o sea no me atendió pero yo me voy por un caso de obligación de dar suma de dinero violencia institucional no dentro del contexto de violencia de género correcto o sea tiene que haber violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar eso tenemos que tener es bueno es frontal obviamente violación a los derechos de las mujeres definitivamente no muy bien las leyes y las prácticas discriminatorias también son otra forma de violencia institucional por ejemplo hay un ejemplo no la violencia obstétrica que ocurre cuando una mujer es maltratada agredida y violentada en los procesos de embarazo parte y posparto en los hospitales públicos sobre todo yo me acuerdo que cuando tenía ya ocho meses de embarazo ocho meses siete meses de embarazo y me dijeron ni vayas a salud si es que no das salud natural te van a cesarear y de ahí al otro día te levantan y tienes que ir a cuidar a tu hijo no son amables me asusté y nunca fui pero eso es violencia institucional porque el personal dedicado a atender a las mujeres embarazadas no son los idóneos son agredidas por el mismo personal entonces eso es violencia institucional y se tiene que denunciar es un tipo de violencia que no se no se habla mucho no se habla mucho pero si existe y que siempre existimos muy bien a ver aquí termina la ponencia se nos fue la hora pero hemos culminado con el temario del día vamos a dar pase a ver por favor a las preguntas si tuvieron ya tienen los manitos levantadas ya a ver estimado RIDE muy bien doctora muchas gracias estimados participantes pase a la ronda de preguntas ya saben la modalidad ser directos al tema una pregunta no casos particulares les agradecería para que el otro participante pueda intervenir eso sí si ya participó un estudiante ya no puede interactuar para que así puedan intervenir la gran mayoría está bien estimada carmen peña adelante una pregunta gracias doctora ¿qué tipo de violencia sería no le escuchamos bien doctora por favor ¿qué tipo de violencia sería doctora el hecho que una madre es bebe alcohol y tiene tres hijos pequeñitos y los pequeños sufren descuido por parte de la mamá ¿qué tipo de violencia sería? y también doctorita si me podría explicar cómo estimada carmen una pregunta por estudiante por favor adelante doctora gracias muchas gracias estimada carmen sí violencia psicológica estaría dentro además también de la violencia física de la violencia física porque el recibir maltrato entiendo de que es física pero cuando es contra los menores hijos que tienen a su cargo y está ella se encuentra pues en esta calidad de garante de garante responsabilidad pues es un agravante aún y por ello también podría perder la patria potestad le podrían suspender la patria potestad y los niños pues quedarían ya sea en colocación familiar o en abandono también pero si estamos hablando definitivamente de estos tipos de violencia dentro del marco de la ley 33 4 sería psicológica y si es que está agrediendo pues sería física muchas gracias doctora tenemos a Elías y una pregunta muy interesante ¿cuál sería el medio probatorio para acreditar que existe violencia económica? gracias muy bien por ejemplo en cuanto específicamente violencia económica cuando el supuesto agresor no otorga pues la pensión de alimentos a la madre no otorga la pensión de alimentos a la madre entonces está ahí hay un menoscabo en el tema monetario para efectos de las necesidades básicas que debe de realizar no tan solo la madre sino también sus hijos eso sería un ejemplo gracias muchas gracias doctora tenemos a Carlos Eduardo dice ¿cuál es la diferencia entre las modalidades de violencia y tipos? las modalidades de violencia es una es contra la mujer y la otra modalidad es contra los integrantes del grupo familiar contra la mujer es por su condición de tal contra los integrantes del grupo familiar que es otra modalidad ahí ya están incluidos los varones los padres los cónyuges los que se encuentran dentro del hogar etcétera y los tipos son los que estamos el día de hoy hemos estudiado los tipos de violencia física psicológica sexual patrimonial institucional muchas gracias excelente doctora tenemos a marco santos adelante una pregunta gracias buenas noches doctora buenas noches agradecerle su excelente ponencia gracias hacerle la siguiente pregunta respecto a los tipos de violencia si en el caso de una persona X querer denunciar previo está con los hechos ya consumados respecto a la manipulación de los hijos tiene que ir de la mano la denuncia en conjunto con violencia física psicológica y manipulación de los hijos o puede ser denunciado independientemente como tal puede ir de la mano porque siempre la alineación el síndrome de la alineación parental siempre va de la mano con violencia psicológica definitivamente como también puede ir directamente a él pero a su vez involucra otros tipos como por ejemplo la tenencia el régimen de visitas etc pero directamente puede ir solo la alineación parental pero finalmente el juez va a tener que evaluar va a tener que evaluar y para ello pues los informes psicológicos y los especialistas en esa materia de la conducta son los que van a dar mayores alcances muchas gracias estimado participante excelente doctora vemos nuevamente a José ya que no había realizado bien su pregunta adelante por favor estimado José gracias doctora primero para felicitarla por su exposición ha sido clara precisa este en adelante mi participación quise exponerme y explicar un poco un caso pero bueno ahorita le voy a hacer la pregunta directa usted habló sobre la violencia psicológica en su diapositiva está la definición la finalidad o el objeto de la violencia psicológica y el medio probatorio como el cual se tiene que probar la violencia psicológica que es el informe psicológico o la pericia mi pregunta es qué pasa si los supuestos agredidos las víctimas no cumplen con pasar la pericia psicológica o el informe psicológico el proceso sigue y yo le digo porque disculpe este comentario porque en un caso que yo tengo el fiscal perdón el juez remitió el expediente al fiscal para que él haga su investigación y el fiscal de familia determinó que no había violencia psicológica ni física y todo lo pasó al delito al fiscal de turno en lo penal entonces esa es mi pregunta si no pasa la pericia no cumplen los supuestos agredidos la supuesta víctima no cumplen con pasar su pericia psicológica el informe psicológico y es más en la audiencia indican que supuestamente han ido al psicólogo y le ha dicho al psicólogo que están bien no tienen ninguna afectación cuál es la finalidad que sigue el proceso esa es mi pregunta claro si es que no cumple con ninguna a realizarse ninguna pericia ningún informe y el juez no cuenta con los elementos necesarios sobre todo en el ámbito penal de acreditar lamentablemente va a primar el principio de presunción de inocencia que eso se le da a todos los investigados pero en el ámbito tutelar si bien es cierto no existe el informe psicológico el informe la pericia psicológica pero el juez verifica incito hay una testimonial por ahí o de repente al momento de conversar o de estar en audiencia con la supuesta víctima puede darse cuenta de algunos factores de riesgo o sea porque son factores de riesgo es una verosimilitud no es la certeza total puede dictar medidas de protección puede o no puede dependiendo de la argumentación y dependiendo de la fundamentación y de su criterio al momento de expedir la resolución y que tiene que estar debidamente motivado pero ya en el proceso penal que necesariamente se tiene que acreditar sí o sí la violencia en el contexto de violencia de género y no hay ningún elemento probatorio que pueda que pueda desvirtuar el principio de presunción de inocencia lamentablemente va a salir absuelto o se va a archivar dependiendo de en qué situación se encuentre en el ámbito penal excelente doctora tenemos de una participante no voy a decir el nombre completo pero hace referencia que su pareja bueno ella la ha denunciado por maltrato psicológico no vive con él dice que no le da la plata el dinero para alimentar a su hijo y no pagar a la universidad significaría un tipo de violencia en esa figura doctora gracias claro que sí hemos hablado de la violencia económica de la violencia económica y se puede acreditar pueden ingresar los chat pueden ingresar las llamadas los vouchers sin pago o tal vez alguna o con su solo dicho también y ahí ya se va a investigar un poquito más pero estaría dentro de violencia económica excelente doctora tenemos un participante con nombre usuario no puedo dar pase porque tiene que estar con su nombre completo por ejemplo tenemos a elder varón ¿cómo estás? puedo identificar al participante y cerramos con jose aparcada adelante estimado elder buenas noches doctora doctora marjorie buenas noches gracias por su excelente exposición mi pregunta es doctora hay una madre de familia que pone una denuncia por alimentos ejerce ejerce la tenencia de hecho ¿verdad? entonces el padre lleva a su hijo a pasear y no lo retornan entonces la madre va y denuncia la sustracción de menor denuncia la sustracción de menor porque no lo retorna a su a su ambiente donde vive porque la mamá tiene la tenencia de hecho y cuando lo consultan al fiscal el fiscal dice que no porque es padre y también lo puede tener entonces ahí habría un se podría denunciar por violencia institucional a ver no es un tema pero les voy a explicar rapidito ¿ya? tenencia de hecho y tenencia de derecho la tenencia de hecho es cuando uno de los progenitores ejerce en la práctica lo tiene al menor de edad consigo niño o niño adolescente y la tenencia de derecho es cuando lo tiene el progenitor madre o padre al niño o niño adolescente pero mediante una resolución judicial esa es la tenencia de derecho ahora la madre solamente tiene la tenencia de hecho no la de derecho y el padre tiene igual la tenencia porque ningún juez o ningún órgano jurisdiccional ha determinado quién de los dos o haya sido a través de un acta de conciliación quién de los dos tenga al niño por eso cuando se separen esto tiene que las personas que se separan y están en ese lapso ¿no? de la separación tiene que estar plasmado en un documento para que puedan denunciar la sustracción del niño de lo contrario no podrían denunciarlo podrían denunciar cualquier otro tipo pero no directamente la sustracción porque tendría que hacer en este caso la madre pedir la tenencia de derecho en primer lugar ante el juez correcto o sea esa es la respuesta mientras que no se tenga mediante documento judicial mediante resolución judicial o acta de conciliación extrajudicial la tenencia del niño niña y adolescente no se puede denunciar porque el otro progenitor tiene iguales derechos que la madre y no se ha dejado sin efecto ningún derecho